En el área de la Mujer de la Municipalidad de Huancayo, en coordinación con la ONG Desconcentro, realizó el programa informativo de fortalecimiento, donde se tocaron temas como la desigualdad de género, el derecho de la mujer y su participación en la sociedad. En el área de la Mujer de la Municipalidad, la Municipalidad de Huancayo, en la Universidad de Huancayo, la Municipalidad de Huancayo, en la Universidad de Huancayo, en la Universidad de Huancayo, en los espacios consultivos. Esta actividad la estamos desarrollando con el Consejo Regional de la Mujer Junín, con el objetivo de facilitar y fortalecer las capacidades que tienen estas mujeres. El Consejo Regional de la Mujer Junín cuenta con nueve lideresas o representantes de las nueve provincias de la región junín que el día de hoy se encuentran presentes. Como usted mencionó, es la capacidad que ellas puedan articular dentro de sus espacios y hacer también la réplica a las organizaciones que están conformadas dentro de las mesas de diálogo. De este mismo modo, fortalecer el conocimiento, empoderarlas a ellas para que puedan participar o tener el acceso a los espacios políticos, espacios sociales, donde puedan marcar territorio, considerando también la participación de ellas mismas dentro de estos lugares. ¿Dónde es que hemos aprendido los roles?